Alicante, la ciudad de Alicante, es la gran fábrica de la Navidad. Y lo decimos con conocimiento de causa y además en los próximos minutos lo vais a comprobar. Aquí todo se hace muy bien, aquí todo se hace con mucho cariño, más todavía si se trata de Navidad y como veis, a lo grande, a lo Guinness Record. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el año 2019, el Belén gigante figura en el libro Guinness de los Records como el más grande del mundo. En un principio estaba compuesto por las figuras del Niño Jesús, la Virgen María y San José, que respectivamente miden 3,25 metros, 10 metros y 17 metros. La elaboración de estas figuras ha supuesto un incentivo económico muy interesante y necesario para el colectivo de artistas alicantinos de hogueras y fallas. De hecho, estas figuras son obra del creador alicantino José Manuel García Esquiva, Pachi, que también ha sido el encargado de la elaboración de los tres Reyes Magos que este año se incorporan al nacimiento. Así pues, en este caso, Melchor mide 11 metros de alto por 3,5 de ancho. Gaspar alcanza los 15,6 metros y ocupa una anchura de 4,75 y Baltasar, el más alto de los tres, llega hasta los 16 metros y los 3,6 metros de ancho. ¡Disfrutad de esta maravilla de Belén gigante! No abandonamos nuestro discurso a lo grande, a lo enorme, no abandonamos la esplanada de España, este maravilloso pavimento compuesto por el mosaico formado por los tres colores de los tres mármoles típicos alicantinos. Pero ahora me voy a desplazar un poco hacia allá, vamos a cambiar de ubicación para hablaros de una de las grandes industrias navideñas que tiene su sede aquí en Alicante, a unos pocos kilómetros de la capital. Tengo tras de mí la que está considerada como la bola de Navidad más grande de España y os aconsejo que os paséis por aquí cuando cae la noche porque es un verdadero espectáculo. Y en mis manos tengo uno de los muchos ejemplos que coronan y que responden a la pregunta de por qué Alicante es la gran fábrica de la Navidad. Mirad qué maravilla, el juguete alicantino, el juguete español, tiene su casa, tiene su lugar de nacimiento en la comarca de la Folla de Castalla que comprende los municipios de Ibi, Castalla, O'Neill, Tibi y Viar, a unos muy poquitos kilómetros de aquí mismo y allá nos vamos a ir de viaje. Podemos decir que en la comarca de la Folla de Castalla es la localidad de O'Neill el centro de la fabricación del juguete. En el año 1877 se fabricó la primera muñeca en O'Neill y de esta manera surgió la que con los años se transformó en una próspera industria para el pueblo. En el año 1956 ya vivían 30 familias de la fabricación de muñecas, aparte de decenas de colectivos familiares empleados en trabajos indirectos. En aquellos lejanos años, ambas localidades se desarrollaron fruto de la expansión demográfica necesaria para cubrir la demanda de trabajo en las fábricas. La vida de estos pioneros del juguete se estructuraba en función del sonido de la sirena que se escuchaba repetidas veces, marcando el inicio del día de trabajo, las pausas para comer y el final de la jornada laboral. Pero vamos al presente con unas imágenes muy poco conocidas por el gran público. Amigas y amigos, niñas y niños que nos estáis viendo, preparaos para contemplar unas imágenes sorprendentes, porque estas son las entrañas, esta es la trastienda de la enorme industria juguetera de la Folla de Castalla. Vamos a ver si la elaboración de los maravillosos juguetes alicantinos fuera una función teatral. En 12 Televisión os vamos a ofrecer la oportunidad de conocer paso a paso los bastidores de la función, desde el ensayo hasta el estreno. El primer paso se realiza en la sala de diseño, donde se perfila el dibujo definitivo de la muñeca, cuya fabricación vamos a ver sin absoluta censura. Los siguientes pasos se trasladan a unas enormes naves industriales, donde los alicantinos ayudantes de Santa Claus y de los Reyes Magos trabajan con pasión, dedicación y seriedad para elaborar el mejor juguete de España. Señoras y señores, vamos a ver el proceso de creación de la ilusión de los niños de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gijona hablaba con su papá y con su abuelo y si me puedo contar alguna anécdota o cuál fue su primer recuerdo relacionado con la industria del turrón. Pues nada, es que resulta que yo cuando de pequeño Gijona, a tu hijo debemos de mandarlo a Alicante que estudie, que se dedique a llevar la industria de tu padre, ya que era el más pequeño de los hijos, que pueda llevar la gatuta del turrón. Y entonces me mandaron a estudiar aquí a los maristas, me estudiaron y de Alicante ya no salí, porque resulta que me gustó tanto estar aquí en Alicante, conocía a muchos amigos y vendría a conocer en la venta del turrón y ya pues el primero que el kiosquito del mercado, que me dejó mis padres, fue el kiosco que había en el mercado, me dejó el kiosquito ahí y de ahí empecé yo a montar tiendas en Alicante, monté las tiendas, dejé de ir, dejé que mis padres dejaran de ir por las ferias a vender turrón, que iban, antiguamente iban a todos los sitios, iban a San Pascual, iban a Relleu, iban a todos los pueblos, iban a vender turrón en las fiestas y yo los dejé descansar y monté todas las tiendas en Alicante. Y desde entonces a día de hoy vamos a despedir a Ángel, lo encontramos un pelín delicado de salud, con lo cual te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, pero te vamos a poner en un reto. Sabemos que no es fácil y que es todo manual y que es todo artesanal la elaboración de una pastilla de turrón. ¿Serías capaz, y permíteme que te tuté, de explicarnos brevemente cómo se elabora una pastilla del mejor turrón de Alicante? Pues el turrón, hoy en día las maquinarias que tenemos en la fábrica, pues consiguen sacar la mejor producción de turrón, en el sentido de que el turrón de Gijona y el turrón de Alicante es un turrón que se vende en estas Navidades muchísimo, y aunque hacemos de varias variedades, ¿no?, que hacemos de fruta, de nieve, de turrón a la piedra, y entonces el turrón de Gijona y Alicante es un turrón que se vende todo el año, y nosotros lo fabricamos durante todo el año, la tienda está abierta, y conseguimos tener el turrón recién hecho todos los días, y ese es el éxito que realmente tiene mi hijo. ¿Qué hace falta un turrón? Pues llamamos a la casa y enseguida te fabrican el turrón. Enseguida está hecho. Es un honor estar con este Monumento Nacional del Turrón Español. Ya lo decimos, ESPI se escribe en mayúsculas. Felices fiestas. Ya son muchos años ya, son casi 91 años ya. Casi nada, felices fiestas. Y he venido a, igualmente, que paséis una buena fiesta. Igualmente, igualmente. Acompañadme exactamente a 22 kilómetros de donde estamos ahora mismo, a la localidad turronera por Antonomasia. Nos vamos a Gijona, a Xixona, como se dice en valenciano, que suena tan bonito. Y allí nos vamos a visitar otro museo, porque lo más lógico del mundo es que la capital mundial del turrón tenga un espacio expositivo en el que mostrar la historia de este dulce español alicantino, de categoría e importancia nacional y, por supuesto, internacional. Próximo al casco urbano de Gijona podemos visitar el Museo del Turrón, una institución privada perteneciente al Grupo Gijonenco Confectionary Holding, compuesto por las firmas El Lobo, 1880, Doña Jimena e Imperial Toledana. Una entidad dedicada a la recuperación del patrimonio tecnológico vinculado a la elaboración de turrones y mazapanes y, de una forma más general, a la tecnología relacionada con la actividad económica de Xixona a lo largo de su historia. El Museo del Turrón abrió sus puertas aprovechando parte de los locales de la antigua carpintería de turrones El Lobo y 1880. En estas instalaciones se fueron depositando aquellos utensilios que iban quedando obsoletos en los diferentes procesos de fabricación de turrones y dulces. Durante mucho tiempo y aún hoy en día, el Museo del Turrón es el único referente histórico de la fabricación de este tradicional dulce gijonenco para cualquier aficionado a esta específica repostería y para los investigadores de la cocina más dulce y antigua. Turrón y folclore se asocian a lo largo de este periodo constituyendo un importantísimo foco de atracción turística. Básicamente se trata de transmitir al consumidor la idea de que al comprar alguno de los productos manufacturados en Xixona, están también adquiriendo y formando parte de un enorme y rico patrimonio histórico y técnico. Adquirir estos dulces con un pasado tan remoto y curioso, en Alicante Capital, como en cualquier localidad de la provincia o en la misma cuna del Turrón, la ciudad de Xixona, significa formar parte de una dulce historia que nos remonta a la Edad Media. ¿No os resulta deliciosamente interesante? Amigas y amigos, yo ya sé que nos puede cegar la pasión cuando utilizamos el concepto de que Alicante es la fábrica de la Navidad si hablamos de Nochevieja, porque la Nochevieja española por antonomasia no se celebra aquí, se celebra en la Puerta del Sol de Madrid y yo ahora mismo estoy en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. Pero mirad, mirad lo que tengo en las manos. Esto está recién salido del campo, recién recogida de la viña y como es tradición, ya lo podéis ver, embolsada. Es la uva del Vinalopó, la uva alicantina que todos vosotros os vais a comer durante los últimos minutos de este año 2022. ¿Sabéis que dos de cada tres uvas que se consumen en Nochevieja proceden de la comarca del Vinalopó? Comenzar el año comiendo 12 uvas al son de las campanadas de fin de año solo pasa en España. Muchas de estas frutas se producen en el Valle del Vinalopó, en Alicante. Cultivadas con una técnica centenaria y artesanal que consiste en el embolsado de los racimos uno a uno para evitar las plagas y lograr un ligero sabor a moscatel. Las uvas doradas que a finales de septiembre comienzan a aparecer en nuestros mercados provienen de los términos municipales de siete pueblos. Agost, Aspe, Ondón de las Nieves, Ondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda y La Romana. Todos ellos son parte del Valle del Vinalopó en la provincia de Alicante que dejó a su paso hace millones de años una tierra blanca y aparentemente inhóspita. En esa exclusiva comarca miman los racimos de una uva de piel fina y sabor dulce con una técnica que desarrollaron hace 100 años para evitar sucesivas plagas y que convirtió a la zona en poseedora de una técnica artesanal única en el mundo que es el embolsado de los racimos uno a uno. Con un bolso o traje de papel que cierran con un cintillo que antes era de esparto y ahora es de plástico y que recuperan cuando pasan a los almacenes para su distribución en cajas. Es la única uva de mesa con denominación de origen protegida ganada a base de un riguroso seguimiento desde los inicios en el campo hasta en las mesas de selección de racimos que mujeres de la zona revisan y separan por peso a partir de 200 gramos la categoría extra sin defectos y de 150 gramos la categoría primera que admite algún grano de coloración más intensa. Por aquí entra la uva de campo al almacén y las mujeres van quitando la bolsa que lleva que es donde está protegida la uva y se va limpiando de todo lo que no vale como granito pequeño, como si tiene algo podrido, como veis el trabajo es manual es todo manual, esta fruta no puede ir por máquina, todo es manual desde que entra hasta que sale. Atención pues al dato que os vuelvo a repetir dos de cada tres uvas que se consumen en Nochevieja proceden de la comarca del Vinalopó y allá que nos hemos ido para que seáis testigos de la delicadeza y el amor como tratan estos trabajadores un producto tan exquisito. Desde la cooperativa de Montforte de Fri, todos los trabajadores os deseamos feliz navidad y buena entrada de año con nuestras uvas. ¡Feliz año! Bueno pues muchísimas gracias queridos amigos, vecinos y trabajadores del Vinalopó gracias por la felicitación a vuestras fiestas y siempre enhorabuena por vuestro trabajo. Bueno, yo que sigo en el ayuntamiento en este edificio maravilloso barroco del siglo XVIII del que os vamos a contar muchas cosas pero como estamos en Navidad llevo las mejores uvas de Nochevieja en la mano lo que nos interesa ahora es visitar una de las torres de este edificio que es la Torre del Reloj. Bueno pues muchísimas gracias queridos amigos, vecinos y trabajadores del Vinalopó gracias por la felicitación a vuestras fiestas y siempre enhorabuena por vuestro trabajo. Bueno, yo que sigo en el ayuntamiento en este edificio maravilloso barroco del siglo XVIII del que os vamos a contar muchas cosas pero como estamos en Navidad llevo las mejores uvas de Nochevieja en la mano lo que nos interesa ahora es visitar una de las torres de este edificio que es la Torre del Reloj. Venga señoras y señores para introducir el siguiente tema un poquito de historia sobre la Torre del Reloj del Ayuntamiento de Alicante. Es la torre de la derecha y muestra un reloj de carrillón donde solía festejarse el año nuevo y donde durante los últimos años se ha recuperado esta bonita tradición. En 1876 la Torre del Reloj del Ayuntamiento se encontraba en muy mal estado. Un informe detallaba el estado ruinoso, los efectos de construcción existentes y las obras de reparación que habían de ser necesarias para su restablecimiento con seguridad. Hoy en día la Torre del Reloj del Ayuntamiento de Alicante luce así de imponente y os vamos a invitar a visitarla por dentro para ser testigos de cómo se prepara la maquinaria del reloj de cara a la próxima Nochevieja. Tenemos la suerte de que nos acompañe en esta visita inusual porque somos unos privilegiados a la Torre del Reloj del Ayuntamiento de Alicante Luisa Biosca que es restauradora del Ayuntamiento de Alicante que tiene una labor preciosa y quiero hacerle dos preguntas y una de ellas no tiene que ver con Navidad pero en el proceso de grabación del reportaje hemos tenido una conversación y me ha causado muchísima emoción. Hay en la campana Luisa dos gargolitas, dos figuritas que cuidan a los alicantinos. No tiene nada que ver con Navidad ni con Nochevieja pero me ha parecido tan bonito, tan encantador que me gustaría que me contaras esa historia. Sí, en realidad es, bueno, los dos demonios esos que hay de arriba pero la campana tiene una inscripción que realmente es un exorcismo cada vez que toca la campana está exorcizando a la ciudad y nos defiende de los demonios que pudieran venir. Es una oración con la que San Francisco hizo un exorcismo y la reprodujeron aquí. Lo ha estudiado un profesor de la Universidad de Alicante, un latinista, la tradujo y... Bueno, pues es una anécdota fuera de la Navidad maravillosa. Vámonos a la Navidad. Yo he dicho antes, Luisa, y estamos todos de acuerdo, que la noche vieja más icónica, por supuesto, es la de Madrid por la Puerta del Sol y tal pero tú y yo sabemos que Alicante es la gran fábrica de la Navidad porque nuestro patrón es Santa Claus, es San Nicolás, porque el turrón está en Alicante, porque la uva está en el Linalopó, porque el juguete está en Alicante y ya que nos vamos a un edificio tan histórico del cual tú artísticamente te haces cargo no es lo mismo el edificio del Ayuntamiento de Alicante que esta joya señorial en la cual estamos. No, vamos, esto es un edificio precioso. Hay que tener en cuenta que cuando se hizo, aquí vivían 6.400 habitantes, solo. Éramos ciudad, era una vía importante, con un puerto fuerte pero sufragar esto por 6.400 personas tiene mucho mérito. Claro, había adorantes, había más formas de obtener el dinero. A mí personalmente me gusta más, muchísimo más y la noche vieja es la madrileña desde que hay televisión. Antes cada pueblo su campanario. Bueno, pues última pregunta y esta la añado. ¿Nos vamos a ver esta noche vieja aquí en la puerta del Ayuntamiento escuchando esta maravillosa campana que nos protege y nos exorciza a los alicantinos? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, pues que tengas una feliz entrada. Muchísimas gracias por atendernos. Y algo muy importante, como casi estudiante de arte, enhorabuena por tu trabajo y gracias. Muchas gracias. Un belén gigante, un paseo por la industria del juguete, varias visitas a museos, la calidad y la historia de nuestros turrones, esas joyas que se cultivan en el Vinalopó que son las uvas de noche vieja y esa visita a la Torre del Reloj han compuesto una pequeña muestra que certifica, y quien diga lo contrario se las va a ver conmigo, que Alicante sin duda es la gran fábrica de la Navidad. Señoras y señores, gracias por su atención y felices fiestas. Gracias por ver el video. Gracias.